8 de la mañana, ya estamos en el aire, un Ranch Rover, ahí está, abandonado al parecer, es lo que nos comentan, esto es Enrique, este es un auto de alta gama, así a vuelo de pájaro, un auto de unos 100 millones de pesos, es este Ranch Rover que estaría, no cierto, abandonado en esta esquina, alguien chocó, parece que la rueda del tren delantero, no cierto, se vio afectado, no podía salir de ahí claramente, pero quedó abandonado. Estamos con Don Tomás Cancillo, quien está en el lugar, Tomás, cuéntanos. ¿Cómo están? Muy buenos días, el principal curiosidad, genera este vehículo que está abandonado en medio de una plaza, acá en la comuna de Renca, y ustedes pueden ver que mantiene las puertas abiertas, uno puede observar que hay... Uy, ahí parece que nos quedamos un poquito. Ahí está, ahí lo he tomado, mira, una cartera, parece también de alta gama. Es Victoria's Secret. Ya, una cartera, no la puedes tocar porque puede ser evidencia, pero qué ganas de saber qué hay adentro. ¿Qué quieres? Yo quiero, yo quiero, yo quiero esos, yo quiero esos, yo quiero esos, los cométicos que deben haber adentro. Oye, pero una persona, es decir, un auto, chocado, en medio de una plaza, y se sabe algo, Tomás, o no, buenos días, Alison, buenos días, Julio, Tomás. ¿Se sabe algo, si ya Carabineros estuvo ahí, por ejemplo? Carabineros aún no llega, sí está seguridad de... No está fácil la situación desde Renca, la comunicación. No siquiera tiene encargo por robo. No tiene encargo por robo. ¿Me escuchan o no? Sí, ahí sí. La rueda está en alguna parte. No tiene encargo por robo. Oye, y está sin rueda, Tomás. Hemos recorrido... Y la rueda, nadie sabe dónde está. Es más, yo les dije que Carabineros no ha llegado hasta este momento acá, pero Seguridad Comunitaria nos dice que si no llega absolutamente nadie a buscar o a reconocer este vehículo de alta gama, viene el efectivo policial y debe realizar el trámite pertinente. Conversábamos también con los vecinos, nos dicen que despertaron y se levantan con esta sorpresa. Ven. Ahí está este auto. Tomás Cancino está relatando desde Renca. Está relatando un un ritaje bastante amplio. Sí, Tomás. Es que se te ha pegado alguna vez la mochila, así es que estamos tratando de generar una mejor conexión. Está este rancho Rover aquí, no es cierto, un auto de alta gama. Un auto que no tiene, que algo por robo sin una rueda, con el tren delantero ahí destrozado seguramente, con algunas pertenencias aún de las personas seguramente que iban en el vehículo. El perro típico del barrio también se acaba de cruzar, lo podemos ver. Un perro color café claro que pasó ahí por delante. Tomás, Tomás, ya ahora sí está desconectado. No, está totalmente desconectado. Vamos a ir con las colochigas, otra vez colochigas. Otra vez colochigas. Tiene patente, Tomás. Sí, sí, está la patente. Está la patente, ya. Está la patente. Y... De hecho, la patente la tenemos, ¿ah? Ya. Sí. Y porque el fondo hasta el momento no tiene encargo por robo, habría que chequear si en las últimas horas podría aparecer eso. Me acuerdo de un caso... ¿De quién es el auto? Sí. Y estamos... Mira, aquí tenemos algunos datos. Al parecer este auto pertenecería a una mujer. Y de quién se trata vamos a estar contándoles. Pero me acuerdo haber visto una situación igual que hay gente cuando está... Quizás no sería bueno enfocar la patente. ¿Por qué? No sé. Es que ya ha salido. Ah, ya ha salido. Pero si la patente es algo público... Pero por eso, pero para que... Ya. Pero para que... Por la rentada en la casa. Por ejemplo, nos ayudó a saber que no tiene encargo por robo el auto, que eso también es importante. Quizás sucedió tan hace poco que no se ha hecho la denuncia todavía, porque ni siquiera llega a carabineros. ¿A qué no fue esto, Tomás? Se sabe. Hay seguros comprometidos. Julio, mira, tenemos novedades. Novedades. Le preguntamos a Seguridad Comunitaria de Renca. No. ¡Oh! No te creo. ...vecinos ya están dando el dato que quien se habría bajado de este vehículo sería un menor de aproximadamente 14 años. Entonces, cuesta... Ah, entonces, seguramente se la habían robado. Una cartera y... El encargo por... De este automóvil. Escuchan, Tomás, es que, bueno, es que está muy interesante lo que nos está contando, pero... Pero se corta, así que vamos a tratar de mejorar ahí la conexión con Tomás. También hay una especie como de pedazo de peluche rosado, claramente, pero si había un adolescente de 14 años, por eso te digo... Desde haber estado la mujer adentro. Claro, ¿no? Y el encargo por robo es lo que te decimos, que se puede demorar un rato todavía en hacerse efectivo. Un gorrito ahí rosado, coqueto, con un buen pompón de peluche. Tomás. Y la cartera. ¿Quién te contó, Tomás, que había un chico de 14 años manejando a los vecinos ahí? Mira, vamos a pasar al comodín telefónico con Tomás. Tomás, ¿te acuerdas de los inicios, Tomás, del periodismo? La pirámide invertida y decir todo en 30 segundos. Sí, podemos revisarlos juntos a ustedes. Uno comienza a revisar el vehículo. Sin tocar absolutamente nada, claramente, les quiero mostrar la parte trasera. Que ahí también hay zapatillas y ropa, que sería ropa que es deportiva. Por lo tanto, ya también comenzamos a armar un poquito más el puzzle, porque, claro, primero nos dicen que no tienen encargo por robo. Nos dicen que esto habría ocurrido hace aproximadamente unas dos horas. Y tercero, sería un adolescente de 14 años quien estaba manejando este vehículo. Pero, ¿dónde quedó la rueda? Nadie entiende nada. Se logra apreciar que claramente habría sufrido un accidente. Fíjense, porque si se roban la rueda, claro, pueden sacar la llanta, por ejemplo. Pero en este caso se nota que hubo un impacto bastante fuerte y de lento. A ver, ¿quién te dijo, Tomás, son los vecinos los que vieron a un joven de 14 años salir rápidamente del auto? Sí, pasó un vecino por acá y nos dice, fue un niño de 14 años quien se bajó, salió corriendo. Pero lo que nadie tampoco sabe es por qué hace este momento no tiene encargo por robo y por qué Carabineros tampoco ha sido alertado. El efectivo policial no ha llegado acá hasta este punto. Y esto causa muchísimas sorpresas porque si ustedes pueden ver en el perímetro, los vecinos están sumamente sorprendidos. Los vecinos no entienden nada por qué en medio de una plaza, acá en la comuna de Renca, está este automóvil. Viene una señora acá a parecer que nos vendría a proporcionar información, ¿cómo está? ¿Usted sabe qué pasó con este vehículo? Usted es presidenta de la Junta de Vecinos. Ella es la presidenta de la Junta de Vecinos y nos dicen que esto es súper común, es normal. Constantemente vienen a dejar vehículos que son robados, pero en esta oportunidad, usted es como presidente de la Junta de Vecinos. Me imagino que a través de un WhatsApp, del público, ¿se ha comentado lo que está pasando? No, recién no se anima de los ponentes, se enteran. Se ve esto acá, también tenemos un comité de seguridad que acá también está la presidenta, Sara. ¿Tomás? Sara creo que se llama. Cuéntenos, ¿usted maneja alguna información por qué este vehículo está acá justo en medio de esta plaza, abandonado? ¿Tiene una prueba? No, no tenemos información hasta el momento, solamente lo que se especula, lo que se chocó y queda abandonado acá. Lamentablemente las cámaras no dan asistencia. No dan asistencia. Dicen, pasó un vecino y dijo que quien se bajó sería un adolescente de 14 años aproximadamente. ¿Eso sería, se podría confirmar? No, no te puedo informar porque es adolescente, porque yo lo estoy sabiendo por ti. Es que no tenemos más, no tenemos más, no tenemos más las que están dando ustedes en este momento. Y como el auto no está cuando salgo por todos, ¿qué podría ser que no está para mí? Si lo otro te llama mucho la atención es que ustedes pueden ver que el portamaleta está totalmente abierto a la puerta trasera de este vehículo. Y uno puede ver que hay pertenencias. Debajo del conductor hay unas llaves. Serían llaves de una casa, también hay cargadores de celular, ropa, zapatillas, buzos. Y está esa cartera que, claro, hasta el momento nadie se atreve a tocarle. Y evidentemente nadie lo puede hacer porque podríamos estar frente a algún delito. Pero habría cosas de valor. Y este es un auto de alta gama que yo creo que estaría volteando cerca de los 50 millones de pesos. 60 millones de pesos. No, si lo increíble es lo que dice la señora, que esto ha pasado en esta plaza otras veces. Claro, es un auto mucho más caro, Tomás. Es un auto mucho más caro. 100 millones. Sí, de 100 mil dólares para arriba, un Ranch Rover. Lo que no entiendo es por qué los perros suenan más fuertes que usted. Son cosas raras que pasan en esta plaza. Oye, y lo otro que nos dicen acá las vecinas, que quiero que me repita nuevamente lo que nos está contando. Aquí los robos que hagan eso, le han sacado las ruedas, los vecinos. Cuatro ruedas y dejan los vehículos sobre más piedras. Para poder entender. Se roban los vehículos, los abandonan en esta plaza y se vean residentes de acá. Que sacan las ruedas y comienzan a robar las cosas. No, antes nos decimos que tenemos acá, encontraron en la mañana sus vehículos sobre unas ruedas. O sobre unas piedras. Se han sacado las ruedas y todo eso. Porque me imagino que estas ruedas deben ser carísimas, porque tal como lo comentábamos. Pero las ruedas y se salió por el choque tomaban. Pero lo raro es que no esté por ahí seta. No hay como alejar al perrito de ahí, Tomás. El perro está súper lejos. Que se escucha más el perro que tú. No sé por qué se escuchaba más fuerte. Le vamos a pedir a la presidenta de la cinta vecina si puede subir un poquito el tono de voz para que me hagamos escuchar mejor. Y que me repita nuevamente lo que está pasando en este punto de la comuna de Patrónica. Ok, vale. Acá en Cuba siempre viene el saizero ahí. ¿Y? Por el cargo. Siempre la plaza más estrés. Eso viene pasando hace más de un año. ¿Y qué? Año, año y medio. Yo creo que debe ser la misma banda. Bueno, el perrito ya se alejó un poquito. El perrito ya se alejó, pero miren, una medida que está observando este automóvil, uno puede ver diferentes detalles. Incluso hay un bastón de selfie, hay juegos de niños, hay un gorro de niña, hay un sombrero de mujer. Está en esta cartera que, la verdad, no sabemos lo que podrá tener el interior, pero si uno comienza a observar, fíjate que me llama mucho la atención que estén las llaves bajo el asiento. Entonces esta persona probablemente ni siquiera ha llegado hasta su casa, podemos ver bebidas. No hay presencia de alcohol, ¿eh? No hay presencia de alcohol, no hemos visto por lo menos ninguna botella, pero este auto llama mucho la atención porque, claro, tiene un... Mira, lo que sabemos, o sea, lo que se ve aquí, que sería obvio, a menos que nos sorprendiera algún hecho, es que este auto se lo robaron, al parecer, por los testigos. Lo manejó un menor de edad, no manejaba bien, se le fue el vehículo y se fue contra la plaza. Seguramente en algún lado chocó que estos son vehículos súper rápidos, Tomás. Aparte de ser de alta gama, súper rápido. La gente que no tiene experiencia en conducir, por lo general, cuando acelera en una curva, en una vuelta, ¿no es cierto?, se les va el vehículo. Se les arranca el vehículo, hay muchos choques de alta gama de personas a veces muy mayores o personas que no tienen experiencia en conducir, que chocan estos vehículos a veces nuevos. Sí. A veces nuevos porque se les va el... y chocan con la vereda, con las orillas y resulta... Bueno, la verdad es que acá se les fue el vehículo todo, seguramente ya la rueda desapareció. Si dice la Presidenta de la Junta de Vecina que se llevan las ruedas cuando está el auto estacionado afuera. Entonces, claro, concharon la rueda del Range Rover y los venidos de la vía se fueron. De uno, entonces... Pero lo... ¿y dónde está la dueña? Bueno, a lo mejor le robaron su vehículo. Claro, pero es que ahí hay un tema de que hasta el momento no hay... O sí, si nos pueden confirmar una... Tenemos la... pero si es que hay una denuncia por robo en este minuto... No. No hay denuncia, ya porque estábamos chequeando ese dato. Hasta el momento no, no hay denuncia por el cargo por robo. Ya. Y... No. Pero yo creo que, claro, ¿qué pasó con las dueñas? Es el gran misterio. Sí. Porque uno ya entiende que está aquí un delincuente juvenil, como se le dice, 14 años más o menos, me imagino. Porque el vecino lo vio, no es que le preguntó la edad, pero parecía un cabro de 14 años que sale corriendo del auto. Y adentro del auto, como dice Tomás, está lleno de pertenencias que obedecen a una mujer. Una chaqueta ahí como de raso, con un poquito rosado, por lo que ve ese gorro atrás, una cartera que estaba en la maleta del auto. Muchas preguntas y pocas respuestas. Tomás. Bien bonito el auto, ¿ah? Bien bonito. Sí, sí. El auto que... Y yo quiero invitarlos para que Alfredo pueda mostrar el automóvil, precisamente en la parte del volante. Uno puede ver que cuenta con una tecnología de primera, última generación. Ahí está, lo que dice Tomás, que un auto de esta gama. El costado es sumamente grande, elegante. Los asientos son de cuero. Le costó muchísimo, pero lo que se quiere evitar en estos momentos, y nos decía la vecina, que es la presidenta de la Junta de Vecinos, es que cuando vienen a dejar estos vehículos, lo que ocurre es que algunos vecinos vienen a robarse las pertenencias. Es por eso que ya está muy atento acá Seguridad Comunitaria de Renca, quienes nos han proporcionado alguna información, pero están igual de sorprendidos que el resto de este barrio, porque todos se despertaron y dicen cómo un vehículo está en la mitad de una plaza, está abandonado, le falta una rueda y escapa la persona que habría manejado. Tomás. Y tiene ambas puertas abiertas. Mira, el tema de los vecinos que... Le vienen a ellos a robar las pertenencias. Que algunos se robarían las pertenencias. Claro, le vienen a ellos a robar las pertenencias, no es que ellos roben las pertenencias. A ellos les roban. Claro, a ellos les roban. Porque contaba la vecina que en los vehículos estacionados de los vecinos afuera, a veces los encontraban con cuatro chocos y sin la rueda. O sea, de personas externas al barrio... ¿Hagaste junto a la vecina? Le vienen a robar ahí, para que quede claro eso. Serían los vecinos quienes sufren robos por parte de delincuentes que tienen los vehículos acá afuera. Sí, acá, lamentablemente, cuando se construyeron estas casas sociales, que eran viviendas sociales, son del año 86-87. Los vehículos, porque a lo mejor pensaban que el accidente no iba a surgir en ese momento. Y lamentablemente tenemos muchos vecinos que ahora tienen vehículos y no tienen en su casa. Entonces, como ustedes pueden ver hacia el frente, los vehículos están siempre de los vecinos en las plazas. Y es ahí donde son víctimas de la delincuencia. Muchas gracias por ayudar a aclarar ese punto. Y es verdad, miren, ustedes pueden ver la plaza. Los vehículos están estacionados ahí porque no tienen dónde dejarlos. Pero evidentemente que este automóvil de alta cama que ustedes están viendo en imágenes no habría sido estacionado acá de forma intencional. Claramente está abandonado. Viene un vecino, viene un vecino que nos dice que tiene antecedentes de esta situación. Cuéntenos. Hola. Bien, bien. Esto se dio un momento entre seis y media y ocho de la mañana. ¿Uno? La próxima vez. Te digo, no, muy fuerte, pero realmente no. No, no vio muy bien lo que se hizo, pero es como normal lo que se hizo en este sector. Tiene la desplazamiento de los vecinos. Pero es que, bueno, es que le apagaron lo que dio esta mañana. Usted me dice que escuchó un fuerte sonido. Sí. Sí, con mucha fuerza, pero como que quedó botado por sí o no se puede. Por si nos llega el antecedente de que sería una adolescente de aproximadamente catorce años quien se baja y sale por viendo. Por eso le digo, normalmente se siente el ruido. Porque aquí en este sector, claro, la gente tiene muchos movimientos. En el caso de la explicada, acá siempre tienen que hacer vehículos nuevos o vehículos botados. Y aquí en el caso de la calle aparece el carro de dinero a ver la desplazación. Este es un efecto de desplazamiento. Y la mayoría de los vehículos también son de alta gama, como estamos viendo ahora. En este caso es de mucha gama, porque normalmente son camionetas, camiones, lo que se llegan a tirar por este sector. Acá en la junta de vecinos, que está en la presidencia de la junta de vecinos, se la he instado para que pueda poner cámaras. Porque en esta instancia, muchos de nuestros vecinos botan su vehículo y el tema es que se lo están dando abajo. Lo que sorprende también es que carabineros aún no se han respetado en este lugar. No sé si quizás no se ha denunciado y no ha llegado esa información hasta la policía más cercana. Claro, lo que pasa es que en eventos pasados lo que ha sucedido es que vehículos llegan y carabineros llegan a una de la tarde. Y claro, porque no hay una constancia que el vehículo fue robado. Ah, claro. Oiga, y acá ocurren muchos éxitos delictuales. ¿Cómo se sienten ustedes? Es más para abajo, es más para abajo, es el tema de las famosas, temas pirotécnicos que tiran por la droga y cosas así. Pero más para abajo, en este sector no, los vecinos aquí son muy conocidos, muy unidos. Pero la información es que les puedo entregar, incluso aquí todos los días de la noche los muchachos vienen a jugar a pelotas tranquilamente. Pero todo esto sucede directamente. Pasan, no sé, semanas y aparece un vehículo robado en este sector. Estamos en un barrio que es tranquilo, se logra presionar, porque conversamos con la presidenta de la cinta vecino, hemos hablado también con ustedes y se ve que son personas de esfuerzo, de mucho trabajo. Y lamentablemente tienen perspectivos de situaciones como estas, en donde les dejan un vehículo abandonado en medio de una plaza y después tienen que hacer cargo de todas las situaciones. Hay un proyecto, creo, en el proyecto, en el proyecto, en el proyecto, en el mercado, 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 en el mercado. Para evitar que se puedan ver, pero como les digo, en el mercado, en el mercado, en el mercado, en la campaña, haciendo todo lo posible para poder educar los eventos que hubiera sucedido. ¿Este es el sector, cómo se llama? Esta es la población Isla de Siloé. Isla de Siloé. Isla de Siloé. Esta es la calle Esmeral, en el mundo. Esta es Isla Esperanza. Isla Esperanza. Y la Esperanza y este es Toco Calma. Toco Calma. Bueno, vamos a observar este vehículo nuevamente, porque yo les decía que uno, entre más no mira, comienza a ver diferentes detalles que son muy sorpresivos. Hay una serie de cargadores de celular. Y abajo del volante, abajo del asiento del conductor, ustedes pueden ver que hay una serie de llaves. Me imagino que la persona que sería dueña de este automóvil ocuparía esta llave para poder entrar a su casa, a su esquina. No lo tenemos claro. Lo cierto es que hasta los últimos segundos aún no hay alguna denuncia por encargo, por robo. Sí se puede apreciar, claro, dónde habrá llegado esta rueda. Nadie. Acá los vecinos, a medida que pasan los minutos, vienen para acá, se acercan y quieren entender por qué este automóvil no ha sido retirado hasta ahora de la mañana. Bueno, Tomás, lo que pasa es que hay bastantes mecanismos que usan los delincuentes cuando roban autos. Uno, el más conocido, según el entrevista hace poquito en la radio, es hacer hibernar los autos. Los llevan a algunos sectores, no sé si este será uno, pero por providencia si hay altos lugares donde los estacionan y esperan dos, tres días. Si los van a buscar o no, si tenía GPS o no. Entonces los autos de alta gama los estacionan, se los llevan al tiro y los dejan ahí. Después de tres días los van a buscar a menos que antes el dueño los encuentre y todo aquello. Pero en este caso, generalmente el tema del hibernar, lo dejan en la vereda como estacionado. Estacionado, estacionado, claro. Pero este caso es un auto que está en medio de la plaza y uno dice que aquí lo mínimo es que actúe. Claro, igual es loco eso que decían porque en el fondo tienen de casero a los vecinos del barrio, como el barrio es tranquilo, dejan el auto ahí, como dices tú, Julio, hibernando. Pero este caso, la verdad que hay que investigarlo. Este caso hay que investigarlo y hay que esperar que la policía llegue porque tiene demasiados elementos misteriosos. Aquí claramente se le fue el auto y chocó contra algo en el piso. Tiene que haber sido contra una acera, contra algún... Bandejón. Un bandejón, algo. Porque si te fijas bien el auto está en peque, por todos lados no hay un airbag que se soltó nada. Ah, verdad. Porque seguramente fue un pencazo nomás que le dio... Y es muy de los autos este choque, son muy de los autos de alta gama. Pero y que se le salga la rueda así. Sí, son muy de los autos de alta gama. Hay miles de autos... Se les va el... El otro día vi uno en Vitacura, en Padre Hurtado, en la mitad del... En la mitad estaba... Parecido así, con una rueda afuera, con todo pelado por un lado, todo. Y al señor se había dado la vuelta y se le había arrancado el auto ahí. Sí, básicamente se conectió fuerte y se le... Sí, pero... Claro, demasiado fuerte. Porque toman demasiada velocidad estos vehículos. Claro. Y en poco tiempo. Entonces, en ese... En Padre Hurtado hay un bandejón central bien grande, ahí contra eso se fue. Y era un auto de alta gama también, parecido a este, pero también se destrozó toda la parte de adelante. Muy parecido, muy similar a las 11 de la mañana. Temprano, claro. Claro, no, no era... Y era el dueño que se le había arrancado a él. Una persona adulta. Una mala maniobra. Una persona grande, con arte. Seguramente, ahí algo pasó, pero se le fue. Bueno, ahí estamos viendo el vehículo también. Estamos viendo este Ranch Rover que aparece literalmente botado en Renca. Botado en Renca el Ranch Rover, no se sabe nada, no se tienen detalles. Acaba de llegar otro medio donde el Ranch Rover están llegando los canales de televisión antes que los carabineros. Acá en Renca a ver qué pasó con este Ranch Rover, vamos a ver qué pasa. No hay denuncia, a lo mejor nadie le interesa, a lo mejor el carabineros ni sabe que está este Ranch Rover, a menos que lo haya llamado la Seguridad Ciudadana de Renca, quien está ahí desde hace bastante rato. La red viene llegando, ah no, ese no es de seguridad, parece que es una telecomunicación.